¿Qué te parece si esta noche nos robamos? Quedan cenizas, de este fuego nos costamos Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Sabes qué mi amor? Olvidemos que somos ex, liberamos el estrés Cometemos un delito, tu tránsito y que yo invito Recorremos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex, liberamos el estrés Cometemos un delito, tu tránsito y que yo invito Recorremos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Me gusta más si se te quita lo de grama Que hoy la piel sea la única pijama Que queden dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Olvidemos que somos ex, liberamos el estrés Cometemos un delito, tu tránsito y que yo invito Recorremos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex, liberamos el estrés Cometemos un delito, tu tránsito y que yo invito Recorremos un delito, tu tránsito y que yo invito